El festival del frito sabanero, que sabrosura, más de 80 puestos de frito en un solo lugar y todos con un sazón único y delicioso, sin duda el frito sabanero está cargado de tradición y de mucho amor Eso sí que es una locura, al llegar no sabía para dónde coger, comencé a visitar puesto por puesto dejando que mis ojos se llenaran viendo las presentaciones, las formas, los colores, los tamaños y toda clase de fritos, carimañolas, arepas de huevo, empanadas, papas todos los fritos representativos de la región sabanera, de nuestro cincelejo La gente llegando, los emprendedores surtiendo y preparando la masa, fritando en sus ollas tradicionales todos emocionados, expectantes, esperando a los comensales unos gozando mientras fritaban, otros preparando la mesa, acomodando los fritos Bueno, se formó lo bueno, cuando empezó a llegar la gente, todo el mundo comiendo su frito acompañando con el suero costeño, el picante, la salsa de la casa, las verduritas, en fin para donde quiera que iban las mesas llenas, eso sí es comer frito y vender también porque para eso se hizo este festival, el segundo en cincelejo para reactivar la economía donde hay más de mil mesas de fritos en este municipio Gracias a todas las entidades que hicieron parte, que este festival de fritos se hiciera realidad Una gratitud generalizada de todos estos grandes emprendedores definitivamente se sobraron con este macroevento lleno de carisma, tradición, cultura y sabor acompañado de bandas musicales Competencias, invitados especiales y el acompañamiento indiscutible de la Policía Nacional brindando seguridad La Cruz Roja atenta a cualquier emergencia Los muchachos de Corecí Norte sensibilizando al reciclaje y no podían faltar los que apoyan con recursos financieros como los amigos de Mundo Mujer Y tal vez me faltaron otros y los respectivos patrocinadores que hicieron posible esta locura económica Locura porque genera emociones, ganas, apoyo, impulso y desarrollo Un evento que apoya al emprendimiento y que desarrolla la economía del departamento en este caso de la capital cincelejo Desde aquí me vine desde temprano y está espectacular, espectacular Así que por esto de venta hay que apoyarlos y venir a comprar y apoyar el emprendimiento de nuestra región Una región que disfruta cada momento que le pone la gozadera a la vida y que aprovecha cada oportunidad para aprender y vivir compartiendo con la familia y amigos La invitación a que sigan mi canal y compartan mis videos en Viajando con Esteban siempre mostrando lo bueno de nuestra región Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video